Y bueno gente, aquí estamos en top 7 después de estar AFK toda la partida, vamos a ver si la ganamos Este, la verdad no sé si sea clasificatoria o no gente Por eso es que me quedé AFK, porque no sabía si era clasificatoria, así que mejor decidí quedarme así En las de clásico solo vs squad que me echo, hay días güey que me sale puro bot, güey Y partidas que me hago 25 kills con puro bot Yo soy el mejor en esto ¡Ay no mames! ¡No! ¡Déjame! ¡Otra vez tú! ¡Ya mueras Zimble! Quiero mejorar mis reflejos güey ¡Ay coño! ¡No! ¡No! ¡Woo! ¡I'm a beast! cuidaos lo voy a reventar con el pachete dale dale no mames es el mejor a ver explícanos al ceo.com o pasa el link de los tweets wey o algo así ahhhh you have the power eso va a ser a mi entre hijas no salga de tu casa ok 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 te voy a hacer caso wey de todas maneras ni me daban ganas jaja mal lo hacía por obligación para que no me juzgara la gente ay wey vámonos mi vida no es más que una misión entiende el corazón africano para atrapar al cabrón ricardo irving no puedes esconderte de mi agentes de la vez doble mi vida van a por ti la vez de ahorcada un luisito ay wey novato ay mira el Ferrari mira el este set 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 maldita corporación tu interior mira ahí va un pendejo ¡Uy qué buena reventada le hice! ¡Le di una en la cabeza! ¡Le di una en la cabeza! ¡Ay! Me rompieron mi chaleco nivel 4 No, 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 no... Güey están bien ralacras esas ratas güey ya Estoy quedando bien por el contado Los van a hacer ir hacia ellos por la zona Me quedé sin botiquín Me quedé sin botiquín, me quedé sin botiquín Del 1 al 10 están jugando bien platón Lleguen a matarlos Vamos a rusharlos, vamos a rusharles Para allá, para allá Llegan más ¡Ay! ¡No era buena, no! ¡Pero ayúdame, boludo! Tira dos, wey, tira dos Ve, ve, ve rápido, wey Ve rápido, no, mátalos Por atrás, por atrás Vete ¿Qué? 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 ¡Dale, wey! ¡Está nada de vida ese, compa! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Wow! La, 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 la La, 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 la Y bueno, gente, aquí estamos En top 7 después de estar AFK toda la partida Vamos a ver si la ganamos Este... La verdad no sé si sea Clasificatoria o no, gente Por eso es que me quedé AFK Porque no sé si era clasificatoria Así que mejor decidí quedarme así Y ya, pues si... Porque si me hubiera salido Me hubieran quitado muchos puntos Así que me quedé Ya estoy en top 7 No sabía que iba a aguantar Tanto tiempo vivo, la verdad Uf, 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 uf Ya viene el borde, wey Ok, ya tengo... Uy, pues ya tengo bastante healing O sea, la verdad no, no voy mal, eh No sé No creo que sea clasificatoria Porque si, si fuera clasificatoria Ya hubiera vivo, eh... Ahorita habrían vivo poca gente Pero, bueno, de todas formas Está ahí la, la posibilidad A ver, esto aquí O sea, ya, ya, ya quedan, ya quedan muy pocos Para, para hacer, ¿cómo se llama? La clasificatoria A ver, vamos a tirar Esto aquí No sé si tiré algo importante No, no hay alguien ahí, wey Ah, sí, mira WTF, dude Ok, muerto uno, gente Ay, no sé si... Igual si es clasica subirla Porque... No sé esta... Uy, tenía equipado esta cosa Ok, ya tengo un arma mejor Voy a ganarle con esta cosa, gente Con el sniper Es que no, wey O sea, sería... ¿Por qué no me dejas agarrar esas balas? Uy, viene otro, wey Oh, shit Reventada, máxima Ah, mira, ya, wey Ya me dejó, wey Me dio un mochila nivel 2, 3 No, es nivel 2, wey Oh, mira, ahí está, wey Vale, muerto, gente Vamos a agarrar los botiquines Y... bueno, queda uno nada más, gente Muerte a muerte Mira, ahí está, wey Ya lo vieron, ya lo vieron Ya lo vieron Escondió detrás del arbolito Mira, 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 mira nada más Mira nada más que cosita Vale, muerto, gente Vamos a ver si era clasificatoria No creo, wey No, no era clasificatoria Pero... pues parece que no quiere salir Uy, ya te vi ¿Dónde estás? Ay, no, ese es otro, ¿verdad? Ese es otro, ¿verdad? Wow Increíble, brothers Muchos, wey Me suele pasar este tipo de cosas, eh, wey Me encierran entre dos, wey Se esconde, wey Le doy una bala y ya se esconde, wey Neta Ya está el otro, wey Está el otro, wey A los dos, wey Con los dos, wey No hay pedo, wey Con los dos Vamos a ver W